A mí nunca me ha gustado cómo Miriam Germán se comunica con el pueblo dominicano, la procuradora de la República Dominicana. Ella se comunica a través de cartas, ella evita la prensa, evita hablar con la prensa. Y cuando la prensa la aborda, todos sabemos la cara que ella le pone y lo que le dice a la prensa. Y ella se esconde dentro de su escritorio y cuando ella quiere hablar, cuando quiere decir algo, entonces escribe una carta y la publica. Cobardemente. Sí, no es la actitud de una prórgula. No sean tan duros, quizás es que no es una mujer de estos tiempos, que le gusta expresarse más comisivas. Ella cree más en la comunicación epistolar que en este inmediatismo. No, ella representa parte de la justicia dominicana. ¿Cómo así? Claro, es procuradora general y no puede estar comunicándose de esa forma, tras escritorio. No lo puede, tiene que dar la cara siempre, tiene que hablar. Nosotros tenemos que verle la cara cuando ella está diciendo lo que dice a través, que prefiere ella decirlo a través de una carta. La última carta de Miriam Germán ha sido para decir que ella no le han informado nada sobre la reforma que tiene que ver con el Ministerio Público para hacerlo independiente. Entonces, lo interesante de esto es que esta carta la hace ella de forma privada al consultor jurídico de la presidencia, ¿no? Y de repente la carta se filtra. Se filtra por todos los lados. Extrañamente. Sí. Alicia Ortega dice que, y publica Alicia Ortega en su portal. ¿Qué será su primicia? Sí, dice que de fuente segura la carta existe, ¿no? Y que dice esto. Miriam Germán dice que no fue informada por el presidente de la República ni consultada. Coño, ¿pero de quién es la primicia? Porque Martín Esposo dijo que era su primicia. Por eso te digo, la filtraron por todos lados. La filtraron por todos lados. Julio tiró primero. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esto, señores? ¿Cuál es la narrativa que quieren vender? Pero míralo ahí, el presidente de la República, Luis Abinader, no tiene comunicación con doña Miriam Germán. Para que tú veas la independencia que tiene doña Miriam Germán. Que ni siquiera para eso el presidente de la República, pues, se ha contactado con ella. ¿Eso está bien o está mal? En la narrativa que ellos nos han montado desde cuando pusieron a Miriam Germán, eso está bien. Un presidente alejado totalmente de la procuradora, independiente. Pero esa carta la filtraron de maldad. Esa carta la filtraron para que pensemos eso. Todo es mentira. Todo es mentira. Yo no me imagino a Luis Abinader con este proyecto de reforma y que no haya consultado a su procuradora. Que ha sido la procuradora que más efectiva le ha sido a su presidente. La más. Más que Radamés Jiménez a Leonel Fernández. Más que Francisco Domínguez Brito a Danilo Medina. Le ha servido y le ha aportado a la jugada maestra de Luis Abinader. Que ya destruyó el PLD, señores. Partido más grande que había aquí. Con esa jugada del Ministerio Independiente lo destruyó. Tú me vas a decir a mí que no tuvieron conversaciones. Luis Abinader y Miriam Germán. Caralos que sí. Entonces, esta carta que se filtró es para decir, mírenlo ahí. Esa señora es independiente totalmente de mí. Incluso cuando el presidente de la República dijo, no, yo que le preguntaron, pero ¿qué va a pasar? Usted con la procuradora ahora, ¿quién le va a aguantar ahí? Y él dijo, no, 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 yo apelo a la sensatez de Miriam Germán como diciendo que todavía no había hablado con ella. Para que tú veas, o sea, el alejamiento, la distancia que tiene el presidente de la República con el Ministerio Público que lo declaró independiente. Y como él lo declaró independiente, él está cumpliendo con eso. No tiene casi acercamiento con ella. Para mí, todo una mentira. No, mira, oye como yo lo veo. Oye como lo veo. Y hay que poner atención al estilo de comunicación. Tú sabes que la comunicación tradicional nos ha atraído a nosotros, a generaciones, la generación de nosotros que vivimos creciendo, con un conocimiento de un perfil de figuras públicas, ¿verdad? Que nosotros reconociamos con las noticias históricas que más se han destacado. En el caso de doña Miriam, lo más recordado es la carta, la famosa carta de los noventa que le hizo Balaguer. ¿Verdad? Que Balaguer le respondió y todo. Ahora, esa comunicación, esa carta es lo que prevalece. Y uno, a partir de ahí, edificó el perfil de doña Miriam. Que me late a mí, que hay otras situaciones, pudieron haber otras situaciones, que mediáticamente no se han conservado en la historia de la noticia, de la noticia de estos perfiles públicos. ¿Por qué? Porque así como el perfil, y voy a hacer un símil aquí, de doña Miriam, teníamos el perfil de doña Milagros, Ortiz Bosch, valiente, de frente, coherente y tal. Pero ahora la nueva comunicación, la comunicación de internet, redes sociales, no permite no solamente acceder a información puntual y vital, sino que se convierte en parte histórica, ¿verdad? En noticia histórica de lo que está aconteciendo. Y vemos una Milagros de Bosch, al día de hoy, al igual que Miriam, muy distinta a la que nosotros recordamos en el histórico de la comunicación tradicional de los noventa. ¿Por qué? Porque esa comunicación que se manejaba, porque tenía el control total de lo que se decía y se comunicaba, hoy no la tiene en el siglo XXI. Por la democratización de la comunicación. ¿Y por qué yo digo esto? Miren qué está en el histórico de la comunicación del siglo XXI. Esas cartas públicas que ha hecho doña Miriam, que si en este periodo ella ha hecho tres ya, cuatro comunicaciones, ¿verdad? Dos públicas y estas que se filtró. Me imagino yo la comunicador que ella había enviado entonces, siendo jueza, que no conocemos hoy porque no nos recoge la noticia, porque no le conviene la estatus cual que ella pertenece, que manejan esa comunicación. ¿Qué dijo doña Miriam en el 2021? En el 2021, doña Miriam hizo un comunicado público señalando que las alertas migratorias eran ilegales. ¿Tú recuerdas eso? Sí. ¿Y esa carta? ¿Por qué hizo esa carta pública? Esa carta fue una reacción al hecho de que ella había sostenido una reunión previa, señalando eso y ordenando en su gestión que no se siguieran utilizando alertas públicas porque eran ilegales. Y ella dijo en ese comunicado también que se reunió con Jenny, con Wilson y con el director general de migración para prohibir eso. Jenny saliendo de esa reunión le puso una alerta migratoria allá en Alain, en una franca, no violación a las leyes, una legalidad. Entonces dirá, bueno, eso lo hacían antes. Bien, eso no quita que no sean ilegales y que miran que la procuradora lo prohibió. Entonces mira, lo hizo públicamente para que se sepa que le estaban desobedeciendo y que ella no estaba de acuerdo con una ilegalidad. Y la gente volvió a aplaudir a doña Miriam porque estila doña Miriam transparente y públicamente tomar posturas valientes, ¿no? La aplaudimos como recordando, remembrando la carta que le hiciera a Balaguer. Y bueno, van a haber sanciones o por lo menos si no las hay, le va a dar un chance. Y si vuelve y se equivocan, van a haber sanciones porque doña Miriam. ¿Qué pasa? En 2022, doña Miriam hace otra carta pública y lo recoge también el periódico de este diario diciendo, y cito el titular, la carta de Miriam Germán a sus adjuntos por criticar al Poder Judicial. ¿Qué pasó en ese contexto? Los procuradores adjuntos, en este caso Jenny, criticaron al Poder Judicial por las decisiones que estaban tomando porque le emplazaban con ultimátum al Ministerio Público de que tenían que entregar el expediente acusatorio a la contraparte para que sepan de qué lo están acusando para que se puedan defender. Tú recordarás que aquí se hizo noticia de que estaban acusando a Donal Guerrero y compañía y no le habían entregado el expediente para que sepan de qué lo acusan, para que se puedan defender. Totalmente ilegal, violentando un derecho básico y fundamental. Y tuvo la justicia que emplazar al Ministerio Público para que lo entregaran. Y Miriam, que viene de ahí, dijo, por señor, ustedes están violentando el debido proceso, la ley y el derecho. Entréguenle el expediente. Estoy de acuerdo con la justicia. Está mal por ustedes. Venían a criticar la justicia porque están cometiendo una ilegalidad. Le dijo Miriam a los adjuntos. Y yo, bueno, ya esto es sin ecuanón. Ahora sí vienen sanciones porque están violentando la ley y desobedeciendo una línea directa de la procuradora. ¿Qué pasó? Nada, igual que la primera vez. Nada. Entonces yo digo, bueno, acá entonces ya pareciera que Doña Miriam, en lugar de poner una posición estoica y valiente, lo que se esté lavando la mano. Miren, ella está haciendo esa carta para que sepan que ella no está de acuerdo con la... Que ella no participó en la salida de esta medida cautoria y ahora que ella no participó, entre comillas, en esta crítica al Poder Judicial. Lavándose la mano. ¿Y por qué yo digo ahora que me doy cuenta que está lavándose la mano? Por la carta reciente. Porque ella, que viene del Poder Judicial, que conoce cómo funciona el Poder Judicial, y ahora ella no es jueza. Y ella no puede venir con medias tintas. Yo opino, no. Usted es procuradora general de la República hace cuatro años. Usted es parte del gobierno central. Usted representa el gobierno del partido de gobierno. ¿Valga la redundancia? Aunque usted no sea PRM, pero usted es la procuradora del partido del PRM, del gobierno del PRM, del presidente Luis Abinader. Y usted hace una comunicación en el sentido de una reformación del presidente, diciendo a mí no me consultaron, usted lo que está es dándole el espalda al presidente, en lugar de apoyarlo. Entonces, es una posición para mí muy cobarde de doña Miriam y muy irresponsable. Porque yo digo, eso no se hace públicamente, no debe ser privado. Maracayú me dice ahora, no, fue una filtración. Ok. Y si esa es su postura, ¿verdad? Y ya se hizo pública, ¿a poco usted no sale ahora a aclarar? Voy a decir, ¿qué usted piensa? Mínimamente este país se merece que Miriam públicamente dé una postura. Ella no es jueza para venir a manejarse como jueza. Dice que no, que María estaba lavando y lavarse las manos como Poncio Pilato. Ella debe dar una posición clara. Porque ella es parte del ministerio. Ella es la cabeza. No, ella está lavando la mano. Ella se está lavando la mano. Tiene que ser una postura clara. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser clara? Porque ahora, según lo que cuenta Maracayú, y al esto ser una filtración y no una carta pública, que fue como a mí me llegó, yo tenía entendido que era una comunicación pública. No. No que era una filtración. Ella se la mandó a Antoliano. No, fue dirigido a Antoliano. Sí, pero se lo mandan a él y la publican. No, pero la noticia de Alicia Ortega... La recoge como filtración. Recoge que de fuentes confiables se ha confirmado de que la carta es real. Cierta, real. Sí, pero la pregunta mía es... Sí, porque es una... Pero la filtración es... Porque recuerda, una cosa es, se mandan comunicaciones, el Ministerio Público la filtra, ¿cómo se llena y con los...? Eso mismo, así mismo. Y otra cosa es que tú... Pero si tú la vas y la filtras tú mismo, tú la querías hacer pública. No es lo mismo que tú la mandes privado y que alguien la filtró. Por eso Maracayú habla de la componenda, de que hubo una componenda, como siempre pasa, que se filtran los expedientes acusatorios. Pero que no es una filtración nada, sino que ellos mismos querían filtrarla. Claro, claro. Pero eso es cobarde, es responsable. Mi postura, yo sigo con mi postura. Si es responsable, hay una cobardía. Entonces, pareciera que ella lo va a querer seguir siendo procuradora independientemente de ella. Y esto es una justificación. ¿Y tú crees que eso no te ha hablado con el presidente desde antes, que el presidente mencionara que iba a hablar con ella? O sea, que eso es un teatro que tienen los dos. Lo lindo de esto no es que se le coló a los procuradores, a Jenny y a todo el mundo. Entonces, ellos estaban, se estaban poniendo cañones entre ellos. Fíjate cómo filtraron los acuerdos de Jorge Luis, yo dije eso en otro corte, y a Jenny le sacan los tuyos, pues ya no llaman a la E, y a May ya nunca atacaron, porque ya nunca fue opción. Claro. Se manejó, y se le metió de por medio. Mira, ahora, es tan nebulosa con esa carta. Y reposaba el cobarde de mí. Y yo digo, y por eso hice la comparación con doña Milagros. Una cosa es lo que nosotros tenemos edificado históricamente de lo que nos dicen, de lo que recogen, con medios controlados que eran tradicionales que ponían la comunicación, pero ahora nos llega de todos lados. Y ahora nos llega con contexto. Entonces, ya yo puedo ver, si doña Miran solamente en esta gestión ha mandado cuatro comunicaciones, ¿verdad? Se han publicado dos o tres. ¿Cuántas otras nos ha enviado que son, que la ponen equidistante de la postura que tuvo en la carta malaguerda? Esa postura genuflexa, ¿cuántas no tuvo en el pasado? ¿Cuántas no tuvo Milagros que no los recoge la historia noticiosa? Que ahora la vemos. La vemos, que tiene que tragarse una legión de dinosaurios podridos, doña Milagros, porque ya se la jugó y dijo públicamente, yo me reuní con Macarrulla y ahí no hay problema, eso está bien. Y ahora el hijo dijo, no, 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 él le mintió. Le hacía bien un lío, mire, estoy deponiendo tanto. Nos cogimos unos cuartos. Entonces, le mintió y la pusieron a usted a mentirle al país. ¿Por qué no ha salido a reivindicar eso? Decir, no, mire, me equivoqué, yo le creí, Macarrulla me engañó. Ah, para no un día, Macarrulla, o sea, usted lo está protegiendo. O sea, entonces, usted, entonces, y sale hoy a criticar, entonces, ella salió criticando a la justicia, a los jueces. Usted, usted no puede hablar de eso, porque usted lo que tiene que hablar es de lo que usted hizo. Es muy fácil venir ahora, venir a criticar a otro, diga lo suyo, que no está haciendo nada ahí en la dirección de ética, porque mira toda esta vaina que está pasando y no dice niña tampoco que es mía. Bueno, también habrá quien diga que, miren Germán, lo que hizo fue cuidarse, cuidarse en el sentido de que, óyeme, yo no voy a ser partícipe de una reforma constitucional que modifique el artículo 174 y ponga en jaque, ¿no?, ese proceso de independencia con el cual actualmente puede nombrarse a procuradores fiscales. Eso se podría decir, se podría decir. Ahora bien, yo me quiero ir a un punto, yo me quiero ir a un punto interesante y es el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader ha dicho algo ha hecho algo que me parece tenemos que verlo de cara a la historia con otros presidentes. Yo pienso que un Danilo Medina promoviendo una reforma constitucional, un Leonel Fernández promoviendo una reforma constitucional, conociendo esas personalidades, gente que en muchas posturas no transigían y lamentablemente, yo digo, lamentablemente no transigían. En estas circunstancias no hubieran actuado igual que Luis Abinader. Y mira, mi actitud generalmente o siempre o casi siempre es la de interpelar, ¿no?, interpelar al poder. Ese es el ejercicio realmente comunicacional, político, creo que es más valioso, pero también hay que reconocer cosas. Creo que Luis Abinader se anota un tanto con esto de echar para atrás. Esto también hay que reconocerlo. Leonel Fernández no lo hubiera hecho, señores. Leonel Fernández con tal de dejar su legado hubiera hecho una reforma constitucional a sangre y fuego. A sangre y fuego. Danilo Medina hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Imagínense un Danilo Medina imbuido con todo ese maldito poder o bendito poder en el buen sentido para él. Lo tuvo, lo tuvo. Lo tuvo en 2016, ¿verdad? Lo tuvo ahí. Pero que si hubiera él, que hubiera él se puso transitorio. Tenido, tenido él, tenido él, esas circunstancias de reformar la constitución teniendo el apoyo de la ciudadanía o de gran parte o de una parte de la ciudadanía porque ahora Abinader cuenta con una legitimidad que no tenía Danilo Medina desde que ganó las elecciones. Otro Danilo, hay un Danilo Medina antes de los comicios y uno después de los comicios. Recuerden eso. Un Leónel Fernández en 2008 promoviendo una reforma constitucional con este tipo de modificación le da para adelante. Yo creo que eso que ha hecho Luis Abinader es hasta ponderable. Creo que es ponderable y eso hay que justo traerlo. él lo que debería es destituir yo eso oye yo oye yo sí es nada es nada destituir a mi hermano no la cancela él oye él ha sido el arquitecto de la narrativa él ha sido el arquitecto de la narrativa ministerio público independiente y tiene que mantenerse con ella se va tiene que mantenerse con ella hasta Guillermo Moreno pongo ahí en el diablo y Abinader está obligado a llevar a cabo su reforma constitucional ya eso eso es ineludible lo va a tener que hacer y va a tener que hacer una reforma constitucional que convenza al pueblo tiene que ser esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el gran santo domingo de 1 a 2 de la tarde y también de 8 a 9 de la noche la retransmisión Siembra TV que también se ve Siembra TV en una amplia red de canales de cable en el Cibao Central